Buenas chicos, que tal, aquí estamos, RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, allá vamos. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 4, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 890R, vamos con él. RAID 5, carrera de Nake, KTM 790R, vamos con él. RAID 6, carrera de Nake, KTM 890R, vamos con él. RAID 6, carrera de Nake, KTM 890R, vamos con él. Y ya está listo. Vale, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Venga, vamos. 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 Es el primer hito de moda. Perfecto. Bueno, chicos. Chao, chao. Salud. Chao, chao.